Para cantar las estrofas de nuestro himno nacional argentino nos acompaña la voz del tenor argentino y excompatiente de Malvinas, Fabio Santana, y el coro de jóvenes de las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, jóvenes que encantan Buenos Aires, bajo la dirección del profesor Claudio Messina. Gracias. 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 A continuación detonamos las tropas de lindas argentinas. Gracias. 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 Pueden tomar asiento. Agradecemos la presencia del director de Bogotá. La soberanía es el poder de cada Estado de gestionar su sistema de gobierno, su territorio y las leyes que rigen la vida de su población. En el siglo pasado, nuestro país se vio en incontradas oportunidades en la situación peligrosa de perder su soberanía.